Ay que bonita es la vida de los pilotos y herreros Viendo las olas del mar, lo bonito de los cerros Les platicaré un poquito para que vayan sabiendo Porque cuando voy volando, adrenalina yo siento Volar es un privilegio, me dijeron en la escuela Las teorías te dan los libros y la práctica las cierran Errores no se perdonan al despegar de la tierra Tal vez con tu vida pagues los errores que comiendan Hay que checar, puse la que combustible y el motor Le pegas una drenada y miras lo que salió Te subes a la cabina, te abrochas el cinturón Y ya depende de ti si te encomiendas a Dios Haces pruebas de magnetos, RPM y combustibles Con 10 o 20 los flaps y los pedales bien firmes Al meterle la potencia y sientes lo que te dije Y si el viento está de frente te ayuda para subirte Solo los pájaros saben porque los aviones vuelan Pero a 16 mil pies ni una vez visto de esas Solo las nubes que paso y también la turbulencia Mi virgencita me guía y así será hasta que muera Con la licencia de Dios y también la de la escuela Pista de los cientos metros de las que hay para la sierra Hay que tener precaución porque no cualquiera entra Pero en la 206 aterrizo donde sea